Desde su invención en 1879 el frigorífico se ha convertido en el electrodoméstico indispensable en cualquier hogar, pero también en uno de los que consume energía de manera continuada. Desde Facua te contamos distintos trucos para que ahorres energía con tu frigorífico. Ten en cuenta la localización de tu nevera, cuida bien donde la vas a instalar, ya que debe mantenerse lejos de fuentes de calor y contar con el espacio adecuado para no sobrecalentarse, esto ayudará a que consuma menos energía para mantenerse fría. Al abrir el frigorífico para coger o guardar cualquier producto, debemos hacerlo de manera que el frigorífico se cierre lo más rápido posible para que no pierda temperatura y así no gaste más energía para intentar recuperar el frío perdido. Es importante mantener el frigorífico a la temperatura adecuada, tanto para la nevera como para el congelador, ya que mantener una temperatura más fría supone un mayor gasto de energía. Ten en cuenta que el frigorífico gasta más energía si se encuentra vacío, ya que le cuesta más enfriar el aire que los sólidos. Por eso es aconsejable mantener la nevera con un mínimo de productos para no gastar más energía de la necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!